hoy vamos a hacer empanadas de atún con un relleno que no te va a humedecer la masa y dos cierres uno tradicional de las empanadas de vigilia y el común así que quédate que ya comenzamos para el relleno de una docena de empanadas vas a necesitar una cebolla y un cuarto de morrón rojo a ambos lo vas a cortar en cuadraditos chiquititos y los vas a poner en un recipiente de vidrio que pueda ir al microondas si como escuchaste vamos a rehogar la cebolla y el morrón en el microondas pero si no tenés microondas hacerlo la sartén de la manera tradicional ahora mezcla muy bien la cebolla y el morrón y agregales sal a tu gusto y también le vas a agregar aceite y ajo picadito pero como nosotros tenemos este aceite especiado con ajo romero le vamos a usar vamos a revolverlo bien lo vamos a cubrir con film y lo vamos a llevar a microondas a potencia máxima durante cuatro minutos y mientras se cocina la cebolla y el morrón te muestro que elegimos este atún en lomitos en aceite puedes elegir al natural lo vas a abrir lo vas a escurrir no hace falta que esté escurrido al máximo porque el aceite que tiene el atún es muy rico y lo vamos a poner en un recipiente de vidrio lo vamos a desmenuzar un poco con la ayuda de la cuchara ahora vamos a agregar dos huevos duros rallados que te sugiero que sean rallados porque al ser picados a veces quedan muy gruesos y se nota en la empanada y también vas a agregar una cucharada de ketchup pasaron los 4 minutos y traemos nuestra cebolla y morrón que están rehogados ojo ahí cuando lo abrís porque está al vacío y con vapor lo vamos a airear un poquito y ya lo agregamos a la preparación anterior sólo queda ahora revolver muy bien y agregarle aceitunas negras más o menos media taza de aceitunas negras no te preocupes que los ingredientes los vas a tener abajo en la cajita de información del vídeo y ahora agregarle un poquito de pimienta recién molida mejor revolvemos muy bien otra vez y ahora sí lo vas a probar cuando lo probé me di cuenta que le faltaba un poquito de untuosidad entonces le agregué más o menos una cucharada más de ketchup lo revolvemos lo aplastamos y lo dejamos enfriar porque el secreto de este relleno de empanadas de atún es que esté bien frío y que esté bien consistente así tipo pasta ahora vamos a traer las tapas de empanadas estas son compradas y osaldradas pero acá arriba te voy a dejar la receta de tapas de empanadas que hay en el canal vas a aceitar una piscera y estamos en condiciones de armar vas a necesitar un huevo batido que lo vas a aligerar con un poquito de agua un pincel y un molde como este que es de borde redondeado que no tiene que ser cortante puedes buscar un vaso mientras armamos las empanadas prendemos el horno que tiene que estar súper caliente vamos a colocar en la tapa en la mitad de la empanada una buena cantidad de este relleno de atún como te dije tiene que ser un relleno compacto como lo estás viendo vas a pintar el borde con un poco de huevo y lo vamos a cerrar así si te salió algo así como me pasó ahí lo retiras y ahora con la ayuda del molde vas a cerrar alrededor del relleno para que se selle muy bien y así tenés la primera empanada estilo las de vigilia que no llevan borde cerrado tradicional vamos a llevar a la placa que ya tenemos aceitada y vamos a hacer una más para que veas bien a detalle cómo se cierra recuerda que tenés que pincelar le con el huevo y cerrarla bien sellando la con el molde que no es cortante recordar que tiene que ser redondeado la característica del relleno de estas empanadas de atún es que no se funde porque no tiene ningún tipo de queso por lo cual la empanada te va a quedar bien rellena de principio a fin y ahora vení que te voy a mostrar cómo se hace la tradicional con el cierre de repulgue a mano vas a cerrar muy bien ahí no hace falta poner huevo y pellizcando haciendo una puntita vas a ir doblando hacia adentro hasta llegar al final y no te preocupes si te sale mal al principio porque nadie nos ha aprendido y te va a quedar una empanada así ahora vení que las vamos a pincelar a las tradicionales las vas a pincelar íntegramente llegando bien al repulgue en cambio a las que son abiertas tipo empanada de vigilia las vamos a pincelar solamente todo por el borde fíjate cómo lo hago como te dije estas tapas son compradas y tienen que ser hojaldradas para hacer estas empanadas de vigilia por supuesto que hay una manera de hacer el hojaldre casero pero este es muy fácil ahora por arriba dale una pincelada ligera porque allí arriba vamos a colocar un poco de azúcar impalpable que es otra de las características de las empanadas de atún de vigilia que se usan mucho en las pascuas si no te gustan las empanadas con el azúcar o mitilo y las pincelas íntegramente con huevo batido si te está gustando el vídeo no te olvides darnos un me gusta y suscribirte al canal que nos ayudas un montón y ahora vení que las vamos a llevar al horno un horno que está a máxima potencia y que van a estar hasta que se doren estas estuvieron 20 minutos en el horno y mira cómo quedaron tienen que quedar doraditas por arriba y doraditas por abajo que te muestro cómo quedaron las dos la común fíjate cómo está la clásica de vigilia con azúcar por arriba que está así de doradita por abajo elegite una muy buena fuente nosotros nos encanta esta fuente retro enlozada las vamos a colocar acá y las vamos a llevar para degustar a la mesa pero vení y escucha esto vamos a cortar una con un cuchillo mira qué crujiente quedó este hojaldre y un relleno que nunca se va a aplastar y ahora te muestro no te dieron ganas de comer estas empanadas de atún si te dieron ganas acá te dejo muchas más recetas de experiencias será hasta el próximo vídeo chau 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 y a volar